Bueno, Marc, Meri, ¿cómo van estos días por aquí por Malmo? Pues muy bien, la verdad es que estamos súper felices porque ayer, de hecho, nos dieron un paseíto por la ciudad y es una ciudad muy bonita. Bueno, ¿cómo porteo? ¿No haces feces? Bueno, ¿cómo porteo el pronóstico de cara a la actuación de estos días? Muy bien, muy bien. El pronóstico no el sabemos, vosotros el sabré más que nosotros porque estamos desapartados de las xarxes, pero realmente estamos muy contentos por todos los ensayos que estamos haciendo y está todo muy bien, como volíamos. ¿Estáis satisfechos con el resultado de la actuación, con la realización y demás? Nunca estamos satisfechos de nada, ¿sabes? La verdad. Entonces, como que llega un punto en que desistes y dices, bueno, pues así va a ser. No, estamos contentos, pero bueno, siempre... No, no, porque las medidas son diferentes, te tienes que adaptar, la tarima es más alta de lo que habíamos ensayado allí, bueno, pequeños detalles y luego que, bueno, como creadores, pues siempre hay que dar el máximo y llega un momento en que tienes tus límites, ¿no? Pero estamos muy contentos. Yo quería preguntaros, por favor, desde que ganasteis de Peridormes hasta ahora, todo este tiempo, ¿qué habéis aprendido de la música, de la vida, de la televisión, que no superáis antes y que os lleváis, pase lo que pase en la final? Pues hemos aprendido a superar retos, a mejorar en todo lo que habíamos hecho hasta ahora. A ver, también nos hemos esforzado mucho porque a nivel promocional, viajes, hemos tenido que adaptarnos y más o menos, pues yo creo que hemos mejorado bastante en todo lo que nos rodea. Sí, bueno, y a nivel profesional, pues bueno, hemos aprendido un montón de cosas que estaban fuera de nuestro registro, pues a hacer televisión, que no tiene nada que ver con subirse a un escenario y dar un concierto al uso. Y luego aquí en Malmo, eso ya ocurrió también allí en Benidormes, que fue una gran experiencia, y aquí pues más amplificada si cabe, con muchos más medios, ya veis este hotel simplemente como es, las salas de ensayo que nos han dejado aquí eran en plan, era todo surrealista, era como esto, que es tan grande, ¿no? Es decir, hay muchos medios y bueno, es una gran experiencia a nivel profesional, claro. ¿Y qué habéis aprendido, digamos, del escrutinio público, de las críticas recibidas? ¿Veis la sociedad de otra manera? No, yo personalmente, luego si acaso que se exprese Meri, yo personalmente veo lo que ya veía antes, a mí las redes, no soy un gran seguidor de las redes, pero sí que me entero de las cosas, porque entre amigos, vecinos, y te van pasando información, pues este ha dicho no sé qué, este ha dicho no sé cuántos y me da igual, realmente no me llegan a afectar, no, es que es una cosa que estoy muy al margen de esto. Me quedo casi siempre con lo positivo porque es mayoritariamente positivo, si fuera mayoritariamente negativo, pues igual podría preocuparme, pero es residual realmente la crítica malintencionada y malvada. ¿Cómo habéis sentido en el escenario durante estos primeros días? ¿Cómo y qué sensación habéis tenido viendo todo ese retiro técnico, viendo toda esa inmensidad que en las próximas horas vais a estar rodeados de público? Pues la verdad es que esa primera sensación fue como que hay mucha profesionalidad aquí, está todo súper bien organizado, es diferente, por ejemplo, a España, aunque en España también era toda una muy buena producción, pero aquí es todo más grande. Y bueno, esa primera sensación pues sí te impacta, pero yo creo que más que te impacta por el escenario, porque más o menos son otras dimensiones, pero más o menos era lo de Benidorm. Es más por la situación, ¿no?, de saber que vas a representar a España, que, pues eso, lo que supone el representar, esa, como podríamos decir, esa responsabilidad, ¿no? Entonces, para mí es lo único, pero la verdad que las sensaciones son muy buenas, porque te tratan muy bien, está todo cuando haces la prueba de sonido, es que es todo técnicamente tan bien preparado que, de hecho, hicimos la prueba y solo hicimos una toma. No tuvimos que decir que nos fallaba esto o lo otro, o sea, súper bien. Sí, por poner un ejemplo así, un dato curioso, cuando hacíamos el primer ensayo, había una persona exclusivamente dedicada a llevar una cestita con los vasos de plástico de cada uno numerado y para que no los dejáramos en el suelo. Quiero decir, es un nivel obsesivo de orden y concierto, nunca mejor dicho, que es brutal. Pero luego también, bueno, ves que las cosas también no hay margen para que haya fallos, en principio. No quiere decir que en Benidorm no fuera un nivel alto, que ya nos lo pareció. Lo que pasa es que esto es como, bueno, fantasía pura. Como diferente. ¿Cómo se ha cambiado la percepción de Eurovisión estando aquí? Es decir, ¿qué idea teníais de Eurovisión antes de venir aquí? Y ahora que lo estáis viviendo en vuestras carnes, ¿cómo se ha cambiado esa percepción de lo que es el festival? Pues yo creo que la percepción es la misma, porque sabes que es un concurso que tiene un prime time, que es grandísimo y pienso que es grandioso, porque es una ventana para darte a conocer inmensa. Entonces yo creo que a nivel de cómo lo vivíamos, pues es igual. Sí, quiero decir, hicimos un buen entrenamiento con el Benidorm Fest, porque ya fue como salir de ahí de... Imaginaos que el año pasado, a 11 de mayo, estábamos en Ponferrada, en un concierto donde no vino a vernos nadie, solo el promotor que organizó el concierto y el camarero, y es tal cual. Y Ani dijo, ostras, esta noche es la final del Benidorm Fest. Entonces, bueno, pues tocamos, porque íbamos a tocar igualmente, aunque no hubiera nadie, tocamos, y después de tocar nos fuimos a ver la final, ¿no? Y ahora estamos aquí. Entonces, para nosotros ha sido todo como de 0 a 100 en un segundo, ¿no? Todo a lo bestia. Después de Benidorm Fest, pues nuestra vida ha cambiado, no hemos vuelto a nuestros trabajos, ha sido meterse en esto profesionalmente. Con lo cual ahora aquí ya es como más de lo mismo, pero más grande. Es como si te tocan 200 millones de euros y te dicen, ya hay otro que tiene mil. Bueno, pero qué sé, me da igual, ¿no? No, ya es tanto. Una pregunta, a nivell de l'actuació, pels que no han vist els assajos, ¿fins a quin punt considereu que ha millorat respecte al que hem vist a Benidorm? Pues ha millorat prou respecte al Benidorm. I fins ara, encara que hem tingut poc de marge, en el sentit que hem estat viatjant molt, a nivell de promoció també hem tingut moltes entrevistes, hem anat de ciutat en ciutat, i això et fa també que, unes limitacions, no?, perquè a mi m'haver agradat estar a Pinyón, pues que hem passat tres mesos, pues m'haver agradat això, però ha sigut impossible. El que passa que sí que hem hagut, així, na, setmanes seguides, que sí que hem pogut assajar, i ara ha sigut així molt intens, no?, perquè jo he estat assajant matí i vesprà. No, i encara queden assajos d'estabilitzat. Exacte, exacte, jo pense que tot sempre és millorable, però pense que ja hem fet molta feina. Uno de los cambios respecto a Benidorm, segons se vio en esos 30 segunditos, és lo del plano este de poner el micro al público, que ha habido mucha gente que lo ha comentado. No sé si has descartado hacer eso, de poner el micro al público en ese momento, si lo estás pensando en función de los ensayos... Sí, en función de cómo, por ejemplo, hoy que es el primer día que ya va a haber público, pues dependiendo de cómo esté animado... De si lo cantan. O no, porque no me voy a quedar ahí en el micro. Entonces yo creo que ya, en el inicio, ya creo, porque eso me pasó en el Benidorm, lo que pasa es que en el Benidorm ya veníamos de una semifinal y ya vimos que ahí la gente... La final fue apoteósica, ¿no? Pero la semifinal ya vi que podía hacerlo. Merida, un comienzo hacía espiral al abrir el papelito de... Ya me han dicho. ...de ver en qué parte te tocaba. ¿Qué se te pasó en ese momento por la cabeza? Me pareció muy gracioso, la verdad, porque muchas veces piensas eso, ¿no? A tomar por culo todo. Y precisamente, Merida, hago la pregunta de Laura, ¿en qué puesto os gustaría actuar? ¿Tenéis por ahí algún número de la suerte? No, no, la verdad es que... A veces piensas. Bueno, si sales de los primeros, mejor, porque ya te lo quitas. Pero también, a lo mejor, si sales de los últimos, es como dejar con un buen sabor a la gente, que les gustamos, claro. Sí, pero en la semi, en la final, no, ¿eh? En la final estábamos en el 5, creo, si no recuerdo. Sí, me acuerdo. Sí. La semi, sí. Bueno, yo no puedo decir a nadie cómo tiene que educar a sus hijos. Yo tengo claro cómo educo a los míos. Entonces, cada uno... No, yo no puedo decir eso. Lo mismo, no puedo hacer declaraciones en ese sentido, es que no sería meterme en su vida, ¿no? Claro, claro. Sí, ¿cómo estáis llevando a nivel personal el tema de ansiedad, el tema de estrés? Porque sé que la semana es muy ajetreada, ¿no? Con entrevistas, con las de prensa, con mis años. Entonces, a nivel personal, ¿cómo lo estáis afrontando? Y si tenéis miedo de que no, para que acabe todo esto, salgan los efectos secundarios, ¿no? Qué va, qué va, qué va. No tenemos ni miedo, ni ansiedad, ni nada. Porque trabajo es estar 12 horas pasándola a ser y otro día haciendo masajes y otro día haciendo otra cosa y nosotros hemos trabajado... O reponiendo en Mercadona, ¿no? Bueno, sí, pero en nuestro caso, yo pongo el mío, que he hecho muchas horas en mi centro y hemos trabajado... Después de esas horas me he ido a grabar al estudio o me he ido a ensayar o me he ido a clases o tengo a mi hijo, a mi perra... Entonces, para nosotros esto es... Quien se queje de esto es... No está bien porque... O sea, el estar en peluquería, maquillaje, luego ensayos... Es lo que queríamos hacer, la verdad. Bueno, yo, peluquería y todo eso. Bueno, eso lo lleva... Él lo lleva fatal. Él lo lleva fatal. Yo prefiero estar en otro lado. Bueno, pero hemos visto que lo aprovechas para hacer otras cosas. Sí, ¿no? Sí, no, muy bien, porque el trato que nos da aquí la gente es espectacular. Es decir, está muy bien eso de cuidarse y tal, pero yo en ella lo entiendo mucho más porque es su trabajo. A mí me gusta más estar en mi laboratorio, ¿sabes? ¿Cómo es la preparación de cara a las actuaciones ya de hoy y ya incluso para la serie de mañana? ¿Cómo es el planteamiento del día? No sé, o sea, ¿es ejercicio o algo? Sí, en principio nosotros nos levantamos, que somos madrugadores y somos seis y media, siete. Estamos ya en pie, gimnasio, ducha, desayuno, luego mi clase de vocal coach, luego ensayo y estamos aquí ya con las entrevistas. ¿Tienes indicaciones de no hables en todo el día o algo así? No, en nuestro caso tampoco mi ejercicio, o sea, con las clases ya tengo mis prácticas y la verdad es que sí que debería hablar menos, porque yo me noto que el hecho de las entrevistas y eso agota bastante. Pero bueno, es lo que hay y lo tengo que admitir y no puedo, es que a mí me parece muy sorprendente y a la vez también muy valiente que la gente diga pues no hablo y no hago entrevistas y no hago nada, pero también es algo muy personal. A mí me parece un poco hacer el feo, no prestaros atención o no prestar atención a los medios internacionales, porque creo que es importante en darte a conocer y sobre todo que nuestro mensaje se lleve donde... En aquest sentit, aquests días a la sala de premsa hi havia periodistes que em comentaven que el perill de zorra és que hi hagi gent que no, de fora d'Espanya, que no capti el missatge de la cançó. ¿Quina sensació heu tingut parlant amb la premsa internacional? Yo he tingut molt bona, porque el missatge s'entén perfectamente. Sí, todo el mundo entende que va, no fa falta explicarlo, ya que la gente es busca la vida para mirarlo, pero ya desde el inicio, estéticamente y por la sonoridad. Yo creo que a veces es más que la gente no entiende lo que es una ironía. La gente está leyendo la canción tal cual es y no piensa en que estamos ironizando. Y también hoy ha llegit un article de... no me acuerdo de qué medio era, que hablaba de l'Efecte Camp, que era una estética en los años 80 y lo explicas súper bien. Y claro, a veces le preguntes por qué la gente no entén eso, pero no puedes hacer que la gente entenga todo. A mí no me agrada todo tipo de cine, que creo que ya lo van comentar, o todo tipo de artista. No a todo el mundo le agrada Fellini, o le agrada Prince, o le agrada Madonna, o le agrada... ¿No? Ni a gustos. ¿Cómo está siendo la relación con vuestros compañeros aquí en Eurovisión de otros países? ¿Tenéis alguna candidatura ya favorita que os guste mucho? ¿Que tengáis algún tipo de anécdota también con alguno de vuestros compañeros aquí en el festival? Pues nos encontramos con Nemo y con... Con Martín, Marina Sátila de Grecia, que también nos gustó. Hablando personalmente, ya no estamos hablando de las canciones, ¿no? Ellos, ¿no? Bueno, Oli, que ya lo conocíamos, Marcus y Martínos también. Que nos encontramos con ellos en el gym, ellos están a todas horas en el gym. Yo voy a cualquier hora y ellos siempre están en el gym, es una cosa curiosa. Windows también, los de Finlandia. Sí, que me han dicho que han pasado, ¿no? Sí, sí. ¿Viste la semia yo o no? No, no fuimos semia. Estábamos muertos. Eso sí, ves, esas cosas son las que a mí me gustaría dar más de sí, pero cuando no se puede, no se puede. Y prefiero... Perdón, perdón. No, no, no pasa nada. Se da la casualidad de que en la semifinal que actuaréis el jueves actúa después o antes, ahora no recuerdo, Megara, que es otro grupo español que por casualidad el destino está aquí. ¿Cómo es vuestro trato con ellos y sabéis si es un trabajo especial de la casualidad? Súper bien, de hecho nos encontramos con ellos en Benidorm y nos vinieron a preguntar, oye, ¿qué tal? ¿Qué vamos a hacer esto para presentarnos en el San Marino? Y con ellos súper bien, cuando nos vemos aquí pues charlamos y cambiamos opinión. ¿Tenéis algún tipo de complicidad especial? Bueno, la de la que pueda tener cualquier artista con... El idioma ayuda. Claro, y el hecho de ser españoles pues yo creo que tienes cariño hacia ellos. Y bueno, ¿qué sigue para Nebulosa? ¿Qué os gustaría hacer después de Eurovisión? ¿Tenéis algún proyecto en mente? Pues sí, terminar el disco. En septiembre sacaremos cosas, está también programado ir a México la primera semana de junio, aunque no está todavía cerrado para seguir haciendo promo de la canción allí con Gloria y todo eso, estamos terminando de negociar eso. Y bueno, y el verano, ¿no? Que viene cargado de conciertos, de hecho dijimos que solo queríamos hacer unos 30 y de ahí para abajo, no nos importa. Que no me van a dejar descansar, vamos. Yo creo que solo voy a tener dos días libres. Está bien. Chicos, desde el principio habéis dicho que vuestro objetivo es quedaros satisfechos y contentos con la actuación, pero al final la gente tiende a valorar siempre el éxito o no de una candidatura por el puesto que tiene. ¿Con qué puestos os quedaríais vosotros satisfechos el sábado? Bueno, yo me quedo con cualquier puesto. Evidentemente no quieres estar de los últimos, pero para mí yo ya me siento súper ganadora, porque la gente está llegando el mensaje a todas partes del mundo. ¿De dónde nos han hablado? ¿De Polonia últimamente? ¿De Macedonia? Sí, de Rumanía, de Alemania también. ¿Algún país asiático también? O sea, ¿qué podemos pedir más? Yo creo que también esto a mí me gustaría quedar en un buen puesto, pero solo por toda la gente que... Sí, la ilusión que hay, no invertida en esto. Porque yo sé que eso les afectaría, pero nosotros nos sentimos ya súper ganadoras. En breve se abre el plazo para el 22 del año que viene. ¿Qué consejo les daríais a esos artistas que están pensando en presentarse? Que se presenten. Claro, que no tengan miedo. No, no, es una gran oportunidad. Yo creo que se presentará más gente que el año pasado, la verdad. Y si no pasa este año, pues al siguiente, o sea, no hay que desistir. ¿Habéis recibido algún mensaje de ánimo especial que os haya sorprendido? Sí, sí, por ejemplo, hoy tengo muchos, ¿no? Sobre todo hay uno que me decía que era una chica que había sufrido mucho por su condición. Y me había dicho que había estado tres años con depresión. Y a raíz de conocernos, no por el venidor ni por Eurovisión, sino por... Como nebulosa nos había conocido, se había leído todas nuestras letras. Y eso le hacía cada día levantarse de la cama. Bueno, empalmarlo, ¿no? Acabamos el sábado y seguimos. Bueno, yo qué sé. La experiencia es brutal. No podemos decir que no tornaríamos así. Tiene una miqueta de sacrificio, pero es una experiencia espectacular. No sé si la viuríem ya igual, ¿no? Porque ya no... ya sabes de qué va. Creo que también el punto guay es que es la primera vez y no hay un punto de sorpresa que te da una excitación extra. Pero no hay una mica de pena, ¿no? Porque dios, eso de sí, no, lo que venga a buscar, te de tornar. Porque nosotros hemos hecho muchos kilómetros en coche, ¿eh? No sé si estáis en contacto con vuestros compañeros del Benidorm Fest. Si os ha mandado algún mensaje. Y también vosotros desde aquí, ¿qué mensaje mandaríais a vuestros compañeros del Benidorm Fest sobre Eurovisión y al resto de artistas españoles que puedan pensar en estar un día en Benidorm y en Eurovisión? Si los recomendáis y el porqué. Sí, yo creo que lo recomendaríamos 100% porque es algo... Es un apoyo a nivel artístico y para dar visibilidad al proyecto. En nuestro caso el proyecto ya se ha quedado a un lado porque es tan bonito lo que está pasando. Este mensaje que no era la pretensión de que fuese un mensaje de esperanza pues se ha convertido en eso. Y yo creo que sí, porque todas estas vivencias, ¿no? A nivel de cómo te tratan. Yo creo que es algo que todos deberían de pasar por aquí. El otro día el representante de Países Bajos dijo en una entrevista que quería hablar con vosotros sobre paellas. Porque su canción es la paella. No sé si habéis tenido la oportunidad de hablar con él. No, pero yo le he notado ojitos paelleros, ¿eh? Lo he visto. Que me nos miraban en el... Se ve que no se ha atrevido, pero se lo diremos, le diremos nosotros. Ahora que lo sabemos. La verdad es que la canción nos mola mucho. O sea, que ese es un tema muy festivalero, ¿no? Con mucha pegada y muy desenfadada esa canción. Mery, habías dicho que... Bueno, has preguntado por Finlandia. No sé si hoy en la semifinal en la que actuáis tenéis algún favorito. Si quieres que alguien en concreto verle en la final, decir, me gustaría que estuviese algún... Pues ya que Marca ha comentado tu favorito, algún otro que tengas que tú nos puedas decir. Bueno, pues no sabría decirte porque... A ver, sé que ayer estuvo Oli, estuvo... Todos estos, como es lo del tema del Big Five, son los que pasan directamente, pero para el jueves no sabría decirte quién quiero que pase. No sabría decir... Es que es un poco... Delicado esto. No nos sentimos muy bien con eso, porque al final quizá nosotros tenemos la suerte de que no tenemos un objetivo marcado y una expectativa muy elevada y nos duele menos quedar en una posición u otra, pero aquí igual hay gente que sí que pone mucho énfasis en esto en su vida y que necesita eso y que igual no consigue ese objetivo y es una pena para ellos interna, ¿no? Entonces, yo creo que las propuestas son muy interesantes realmente. Ya en Benidorm nosotros no nos veíamos ganando, vamos, en ningún momento. Y aquí vemos lo mismo, hay muchísimo nivel, hay gente que hace las cosas de una manera brutal. El otro día vimos a Francia en el ensayo y... Vaya tela. Y como él todos. O sea, es que... Bueno, es una pena que se tenga que seleccionar. Y al mismo tiempo nos da un poco de cosilla ver que nosotros estamos ya ahí, ya en la final, porque sí. Pero bueno, estas son las reglas, ¿no? Y nosotros las aceptamos. Y que pase quien pueda pasar. Nos quedan tres minutos, ¿vale? ¿Tenéis pensado todavía probar con algún cambio de vestuario, por ejemplo? ¿Probar hoy para ver el definitivo? No, eso está claro. Eso está claro, sí. Eso está claro. Más que nada es que hoy el ensayo ya no son tres... Fases. Fases. Vas a uno como va a ser la actuación, con lo cual pues le meteremos más tensión en ese pase y ya está. ¿Crees que con el público te vas a meter arriba? Yo creo que sí. Siempre estás diferente. Hay gente que a lo mejor le puede imponer eso, pero a mí, en mi caso, como soy miope, me da igual 300 que 3.000. Ya os quería preguntar también, ¿es una edición que es particularmente destacada por la inmensa seguridad que hay? ¿Vosotros como lo esteu portando eso? Pues lo de la bolseta a la entrada de la Isida es un poco coñazo. Pero bueno, pues son las reglas que hayan, las normas y así no hacen nada que no estiga muy bien hecho en Suecia en general, siga el que siga. Pues en las normas de seguridad igual, extremas. Bueno, yo simplemente transmitiros que, bueno, por lo menos para mí y para toda la gente, por lo menos en mi canal, sois ganadores. Muchas gracias. Porque nos habéis regalado un himno en nuestra vida. Entonces yo no sé, en Eurovisión, lógicamente, yo no le puedo pedir una victoria, traer el micrófono de cristal. Pero a mí lo que me aporta Eurovisión es justo la alegría de tener una canción con la que me siento identificado, que me aporta mi vida y que se convierte en un himno. Entonces simplemente agradeceros que habías traído esta canción a Eurovisión, porque ella es un himno para toda la vida. Y nadie que lo disfrutéis a tope y que os olvidéis absolutamente de todo. Pues ese mensaje es el que nos dice toda la gente en la calle, tanto incluso periodistas como fans que nos ven y nos dicen Bueno, estamos aquí para escuchar la canción en directo, realmente. O sea, ojalá ganemos, ¿no? Dicen, pero tampoco nos preocupa excesivamente. Esa sensación es una red para nosotros, para salir también ahí al escenario, con esa tranquilidad, no da una presión de ganar o morir. No, no, no. Y ya pregunta trascendental, ¿Mery, pelo liso o pelo ondulado? Ondulado, ondulado. Ondulado pero suelto, no pegado. Bueno, yo voy a aprovechar lo último ya, porque tenéis Chanel, Blanca Paloma y vosotros compartís, que los tres habéis ganado el Venidor Fest. Pero Chanel y Blanca Paloma también tienen una camiseta nuestra y yo os he traído la de este año. Bueno, porque el spam que tenía que hacer yo. Entonces, Chanel tiene la suya, una capa aloma, aquí está. Que se vea, que se vea. Está muy chula. Euromovidas. Así que muchísima suerte, chicos. Muchas gracias. Bueno, nos la turnamos. Tengo otra, tengo otra. Si no te dejan pasar una mochila, imagínate si vengo con camiseta para todo el mundo. Muchas gracias. Nada. Gracias, mucha suerte. Muchas suertes. Muchas suertes. Muchas suertes.